¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan! ¡Nina! ¡Que los cumplan feliz! 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 Gracias por ver el video.